Maestros de teleprepas en todo el estado piden la ayuda al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, para poder llenar su plantilla de docentes, ya que actualmente un solo maestro llega a impartir los tres grados, así lo informó la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Educación de Nayarit, Alejandra Uribe García. Ahora venimos padres de familia de 24 comunidades y los maestros a hacer esta petición directamente al gobernador, son 65 los que nosotros tenemos contabilizados que faltan. Las teleprepas del estado de Nayarit tienen este problema desde hace tres años y la Secretaría de Educación Pública no ha hecho nada para resolver el problema. Hay escuelas como San Luis de los Hada que está aquí muy cerca y le faltan maestros y tenemos escuelas como El Río, que es una comunidad muy lejana y de hecho ahí ahorita no tienen maestros. El maestro que estaba ahí por cuestiones laborales se fue a otro lugar y la escuela quedó vacía y no hay maestro. Son aproximadamente 5.000 alumnos de las diferentes teleprepas del estado los que sufren por falta de maestros. Nosotros como sindicato y como maestros y trabajadores pedimos uno que sea por un examen de oposición y que sea abierto con una convocatoria pública y también estamos pidiendo que los maestros nuevos que ingresen se vayan a las comunidades más lejanas y los maestros que ya tienen antigüedad pues que tengan acceso a cambiar a una escuela más cercana a su domicilio. Para Infoque TV, Antonio Jaú.